Alma mía sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento Tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto Y a veces me pregunto Como la mía Como la mía Como la mía Un alma que a veces me pregunto Y a veces me pregunto Si yo intento Que me pregunto Me pregunto Y a veces me pregunto Me pregunto